Estoy bien, pero no quiero regresar a mi casa, ok, famosa, soy famosa, estoy bien, simplemente acabo de ver que según están, estás desaparecida, les digo que no estoy desaparecida, estoy bien, estoy aquí, ya regrese, a ver Camacho, le dejas de darme divierte a mi video, por favor, estoy bien, así es que no compartan mi foto, no suban nada. No quiere pasar vergüenzas, jóvenes, no quiero pasar vergüenzas, por favor, no suban mi foto, estoy bien, en serio, aquí estoy, con vida.